Murió en Brasil el futbolista uruguayo Juan Izquierdo. El defensa del Nacional falleció cinco días después de sufrir una crisis cardíaca en pleno partido de la Copa Libertadores contra el Sao Paulo. Su equipo dio a conocer la noticia manifestando un profundo dolor y expresó sus condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados. La Conmebol también envió un pésame, al igual que Peñarol, el archirrival de Nacional en el fútbol uruguayo y en el que Izquierdo militó en 2019. El deportista de 27 años se desplomó el jueves durante el duelo entre Nacional y el Sao Paulo por el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Fue trasladado rápidamente en ambulancia desde la cancha del Estadio Morumbí al hospital israelita Albert Einstein. Permanecía sedado y con respiración asistida en terapia intensiva. El domingo su situación empeoró, con nuevos exámenes que mostraron una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracranial. El partido del jueves concluyó minutos después del traslado de Izquierdo al hospital y el triunfo 2-0 del Sao Paulo y la eliminación de Nacional de la Libertadores pasaron a segundo plano. Izquierdo inició su carrera en 2017 en el club atlético Cerro de Montevideo y jugó en otros clubes de primera división de Uruguay, como Peñarol, Wanderers y Liverpool, así como en el Atlético San Luis de México. Estaba casado y hace apenas 10 días había sido padre por segunda vez.